¡Ishigami, Ishigami! ¿Qué? ¿Te apetece probar el permatrago? No. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Vamos, Ishigami! ¡Vamos! Vale. ¿Pero qué es permatrago? ¡Este! Ishigami no ha entendido nada. Permatrago. Con eso podría conseguir que Kaguya dijera que quiere mi... ¡Oh! Pero no puedo hacerlo directamente o se dará cuenta de que quiero que lo diga. Necesito pensar algo rápido. En cualquier momento podría... ¡Ay, ay, 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 ya está aquí! Bueno, da igual. Tengo que intentarlo. Kaguya, ¿has oído hablar del permatrago? ¿Del qué? Madre mía, ¿qué es eso? No sé algo que me ha dicho el presidente. Me va a tomar por tonta y me va a rechazar. ¿Qué hago ahora? No puedo descubrir que no tengo ni idea. Tengo que aparentar que sí sé lo que es. No puede darse cuenta de que no tengo ni idea. Por supuesto, todo el mundo habla de ello. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿A qué se refiere con que todo el mundo habla de ello? Nadie habla de ello. Ni siquiera existe. No, no tiene sentido. Un momento. Puede, puede que sea un farol. Puede que no tenga ni idea de lo que es. Pues yo no lo sé. ¿Me lo podrías explicar? No puede ser. Esto no está sucediendo. Si no tengo ni idea, no podría haber salido peor. Ay, ¿cómo salgo de esta? Pues... ¿Quieres que te explique qué espermatrago? ¡Este! ¿Qué? Lo ha dicho. Le he contestado y ni se ha dado cuenta. Por cierto, presidente. Lino me ha dicho que necesita un poco de crotolamo. ¿Qué es crotolamo? ¡Este! Resultados de hoy. Ganó Kaguya.